Vámonos en visita Recicleta por la noche iluminada Bajo la luna plateada Perdamos dos en la seda Mi hijo en su flying guitar Cada vez que me levanto Hay una negra cubana Que me dice mi negrito Vámonos para la bala Mi hijo en su flying guitar Háblame muy despacito Remantote hasta la villa Cántame un merenguito Y verás lo que es bonito Mi hijo en su flying guitar Cada vez que me levanto Hay una negra cubana Que me dice mi negrito Vámonos para la bala Mi hijo en su flying guitar ¡Vámonos para la bala! Gracias.